Música Para quererte, olvidarte, y descarido, y que sonido, que nadie te conviene, y a ninguna razón, lo que tú tienes. Música De mi pasado, preguntas todas, de cómo eres, y antes de hablar, en el genero se ve, Música Dar por un querer, la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Música Yo, para querer, la necesito, la razón, me sobra mucho, pero mucho, corazón. Música 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 De mi pasado, preguntas todo, y en los hombres, Música Música No debe tenerse fe Yo por un querer La vida misma sin morir Eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer No necesito una razón De sobre tu yo De sobre tu yo Corazón ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Adi, bomba! ¡Espale, pistola! ¡La, la, la! No pasa nada conmigo, padre Ay, no pasa nada Todo el tiempo Van a ser como 20 Es agua, es agua Mi padre tiene un manantial Radio raro Sabe muy raro esa agua A ver, leal aquí a la buena nota Si el padre dice Si el padre dice Tuve ganas de verme muy cerca Y que me iba a buscar Yo sé bien que perdí la partida Y se ve aún que humillaste mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a buscar Que vuelva Que vuelva Que vuelva tan solo una vez Pero que vuelva Mi cielo Yo vengo a pedirte perdón Para que vuelva Si quieres mi vida Mi vida será Que más da que la gente te diga Conozco a los dos Que vuelva tan solo una vez Que vuelva tan solo una vez Si quieres mi vida, mi vida te doy, que maldad que la gente nos diga, por los nuevos dos. Ven cabrón a los padres porque habrás también viejitas. No es cierto, padre. Llegó una viejita a la cárcel. ¿Quieres una nueva, padre? Ahorita ahí va. Y le dice, vengan pa' acá, señora. Llegó una viejita a la cárcel, bien bañada y cambiada. ¿Qué se le ofrece, señora? Vengo a visita conyugal. ¿Con quién? Me vale madre con el que sea, yo soy voluntaria. Voluntaria. ¿Y qué, amigo? ¿Y si eres pistola, soy mejor? No, 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 no. ¿Qué se le agarró, padre? Ven, ándale, pues. Oigan, saludita. No traigo pa' todos, pero hay algo, hay una botella si se la acaban. Con agua de lima, padre. Con agua de lima, padre. Con agua de lima, padre. No, si quieren un trago, órale. Todos los ciclistas son borrachos. No es cierto, son deportistas, padre. ¿Cómo van a ser borrachos? No, ahí le pidanle a este hombre una cubeta. Si no está con los motociclistas, padre. Sí. Eso es lo mismo. A ver, saludos a los cúneres, baile. Ah, bueno. Sí. Ya pasó la amargura que tú me dejaste. Ya te puedo mirar cara a cara Hablarte de cosas que no sienes de amor Ya me puedes ir sin que sufra que pronto te casas Ya me puedes decir lo que quieras, lo mismo me da Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Fueron tantas tus malas acciones que no fue posible querer y llorar Comprendí que el amor que teníamos no más Dios lo daba Y agarrado mi orgullo del suelo pensé no olvidar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué cariño tan grande te tuvo mi pecho! Va a pasar mucho tiempo pa' que otro te digan sinceras palabras de amor Tal vez nunca te digan que quiero con llandres del alma Tal vez nunca te besen llorando con loca pasión Que el cariño tan grande te tuvo mi pecho Cuántas penas y cuantas vergüenzas quedaron escritas con tanto dolor El barbícrumo negro recuerda la historia Es el libro que no terminamos por conta de amor No hay cucharas pero... Provecho Andale A ver Que lo vaya bien Ahorita te voy a cantar lo que dice los de plata Estas viejo Tu pinche vieja no te quiere ¿Como sabe padre? Te mando porque quiere coger a gusto No... ... No que no es brujo padre Ya vine por Viagra con ustedes ¡Ah, bueno! No, no, pero si se sientan ahí, se tienen que quedar unas dos, tres canciones. ¡Ah! ¿Ya se me cuesta una bonita? ¡No, no! ¡Echen otra! ¡Váltame un bonito, ¿eh? Esto lo necesito. Falta poner ahí un letrerito. Así de que si se sientan con el padre, se tienen que quedar unas dos, tres canciones. Saludos para mis hermanas de Morelia, aquí con el padre Cristóbal. ¡Vamos a echar un tequila! ¡Vamos a echar la música! ¡Vamos a echarla! ¡Vamos a echarla! ¡Vamos a echarla! A esa mujer, a quien yo amaba tanto, que me hizo fácil arrancar de ese llanto. Y ahora la quiero, cada día más y más. No abandoné, porque me fue preciso, así abandonó la mujer que a mí me ofreza. Voy a buscar, amor, que me comprenda. Y ahora la quiero, cada día más y más. Y ahora la quiero, cada día más. Y ahora la quiero, cada día más. Y ahora la quiero, cada día más y más. ¡Bravo! 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 Que no se quisieron, que no se quisieron esperar a la comida. Que vayan a la chingada. Cabrón, todos les cago carnitas y gratis. Misa gratis, consulta gratis, comida gratis. Padre, ¿ya hay que cobrar la entrada a 500 pesos? No quiere, pues. Ahora le cobraron la puerta, ¿verdad? Ya es una felicidad. ¿Qué dijo padre? Que todas las mías, qué? No, todas, padre. Lloran. Todas menos mi mamá. ¿Y su mamá? Todas menos mi mamá. Dijo, mamá, no te critiques a mi novia, porque su corazón no más es para mí. Si, pendiente, por el culo se sabe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno. Verdad, padre, padre… Vale. La hora de ordered inundas, …y cuando aparezcan los hilos de paz… En tu juventud, como la luna cuando se refleja en un lago azul, entonces nadie podrá robarme tu cariño. Y tus locuras han de volverme a atormentar, cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud, como la luna cuando se refleja en un lago azul. Entonces, alma, por alma iremos por el mundo, sin más testigos de nuestro amor que el corazón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ganuditas! 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 ¡Ganudas! ¡Ganuditas ya no me pelan! ¡Ganuditas! 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 ¡ no tiene juventud, pero tiene experiencia! queremos una canción que nos sepamos todos para contar con usted a la rorroni a la rorroni las mañanitas padre tenemos aquí un amigo que ocurrió Martín, ¿dónde está Martín? las mañanitas el rey padre Martín ustedes cabrón no cantan ni en el baño pero ahora vamos a cantar una canción el padre amigo está comiendo 41 años algo así, latino usted sí sabe aparte de la chingada, ¿cómo te ha ido? ¿se nota mucho? yo sé bien que soy afuera pasa de cabrón que yo no muera sé que tendrás que llorar llorar y llorar llorar y llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a cuidar y así te vas a cuidar ¡ay, ay, ay! y una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y llorar rodar y llorar rodar y llorar después me dijo después me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar con dinero con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono mi reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey y una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y llorar rodar y llorar rodar y llorar después me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar madre de derechos la autora acuérdate un arriero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley con el control mi reina ni nadie que me compensa pero sigo siendo el rey y mi reina antes antes los los decheros eran los Sanchos ya ven que el Sancho es como el diablo nadie lo ha visto pero deja panzones padre ahora si estás con pura pensionaria ahora llega ahora llega ahora llega ahora llegan ahora son los gaseros dice la señora al gasero vendanme un tanque de gas pero como mi marido tiene dos años que no viene métanmelo hasta la cocina bien obediente bien obediente bien obediente el tanque de gas el tanque de gas quiere ser Sancho hay que aclarar padre gracias nos retiramos vamos a Morelia ya es una bendición padre cuando quiere casarme avisa se va la cámara es que vienen de lejos padre vamos a Morelia dijo una señora usted dice que arreglamos nuestra vida para aliviar mi mal era mi madre ya lo manda a chingar su madre es tanto arreglado todo se alivia todo se alivia gracias padre muy amable es que viene de lejos estamos en contacto con usted viene de monedas pero vienen en bici padre de cuenta que vienen los dos hermanos gracias gracias te voy a muy bien señora gracias Ay, en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar Y en tu boquita la sangre marxita que tiene el coral En la calencia de tu voz divina la rima de amor Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol Ay, en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar Y en tu boquita la sangre marxita que tiene el coral En la calencia de tu voz divina la rima de amor Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se le voló la chingada a Javier Solís! A Vicente Fernández, pero te va a quedar el padre de pistolas cabrón ¡Vamos! 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 ¿Ya están grandes? ¡Sí! ¡Están abuelos! ¡Ah bien! Me da gusto que vengan, ¿verdad? Pero ya compran su medicina o no tenemos... Ya llevamos por ahí... ¡Ahora le sale! ¡La que quieran! ¡La que quieran! ¡Esto puede! ¡Esto puede! ¡Ahí donde nace la aurora por mi madrigal! ¡Ahí donde nace la aurora por mi madrigal! ¡Ahí donde nace la aurora por mi madrigal! En sueños y dichas truncadas por tu vanidad donde mi agonía, vida de mi vida, calma mi pelar. Las horas felices se fueron para no volver, la dicha de ser ha pasado cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte, sentirte muy cerca, muy cerca de mi. Sueños y dichas truncadas por tu vanidad, donde mi agonía, vida de mi vida, calma mi pelar. Las horas felices se fueron para no volver, la dicha de ser ha pasado cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte, sentirte muy cerca, muy cerca de mi. Más Amparo Montes y yo me cantan. Vamos a sacar lo último porque hay que comer. Y luego cantamos otra. Mira, lámparas y no hay yemes. Y ya para comer. Es que están a todos mal los caminandales. Gracias. 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 Gracias.